El abogado de empresarios bancarios, acusados supuestamente de intentar secuestrar al venezolano Luis Ríos Virla, desmintió que sus clientes la deudan 58 millones de pesos. Ángel O'Quart criticó que a Virla le hayan levantado la orden de arresto en su contra por amenaza y chantaje y denunció que está siendo protegido. Esa orden la estaba ejecutando la Policía Nacional. Cuando él, asistido de oficiales superiores de la Policía Nacional, no sabemos a qué título, logró que oficiales superiores de la Policía interrumpieran el arresto y presentaran el arresto como si se tratara de un intento de secuestro. Se recuerda que el pasado martes presuntamente 14 hombres intentaron secuestrar al empresario, pero López reiteró que se daba cumplimiento a una orden de arresto.